¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y... DJ Prieto, perdón Y estábamos en una nueva noticia, atentos todos Porque se ha desvelado el precio del pase de temporada De un juego tan esperado como The Division Y sus tres expansiones que yo ya os la comenté en una noticia anterior Pues bueno, el precio será... Al cambio, o sea, son unas 29,99 libras Que al cambio son unos 39,99 euros O sea, unos 40 pavazos lo que va a valer el pase de temporada Dentro de lo normal de los pases de temporada Que están entre 40 y 50 Además, va a contar con tres expansiones Que de momento no tienen fecha Como bien os comenté, la expansión 1 Que será el metro, nuevo territorio para que los jugadores podamos explorar El subsuelo de la ciudad de Nueva York Con hasta tres amigos en una acción cooperativa La expansión número 2 Será de supervivencia Todo el mapa del juego se convertirá en una zona oscura Para experimentar un multijugador hardcore A lo chungo Supongo que esto saldrá un poco más adelante Cuando ya la gente esté acostumbrado a la zona oscura Que hay en el juego de normal Expansión número 3 No hay, de momento, nada Información al respecto sobre dicha expansión Que os parece Que por 29,99 libras O sea, unos 39,99 euros 40 pavazos El pase de temporada Os lo vais a pillar de salida Os vais a esperaros a ver que tal las expansiones Comentadlo Gracias a todos Yo, personalmente Si me vais a preguntar Yo recomendaría Jugar al juego Probarlo Disfrutarlo Y cuando se feche la primera expansión Y veamos de que va Y si vale la pena Pues ya Pues bueno Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver Yo recomiendo paciencia y esperar Gracias a todos por estar ahí Like y favorito Suscríbete si no lo estás Síguenos en Twitter Y nos vemos en la siguiente Chao